Preocupado es como Joseph Ponce, propietario de un pequeño gimnasio, acudió a la agencia de atención al cliente de Interagua. Denuncia que este mes le llegó una planilla de 320 dólares. Antes solo pagaba 5. De agua he consumido 228 y 100 dólares de alcantarillado. ¿De dónde? Y para colmo no tengo ni gente en el negocio porque por la pandemia no puedo tener harta gente en el negocio. A Juan Zambrano le ocurre algo similar. La novedad es que antes pagaba 20 dólares mensuales. Ahora la planilla mensual me sale en tiempo de pandemia casi de 135 dólares. Ambos dijeron que no cancelarían el mencionado monto. ¿Qué va a pagar eso? No, ¿yo qué voy a pagar? Yo voy a reclamar ahorita porque yo voy a estar pagando. ¿De dónde voy a pagar esto? El no pago les genera otro problema. El corte de suministro de agua potable que inició este lunes en Guayaquil. Situación que hizo que decenas de usuarios se acercaran a la dependencia para realizar convenios. La espera impacientó a más de uno. Nosotros somos víctimas de la pandemia porque nosotros no es que estrenemos la plata un montón. Nadie sabe cómo venimos a tratar de firmar un convenio. Tienen que por lo menos saber que ayudar al usuario. ¿Cómo? Habilitando unos dos módulos para que sean atendidos los que no tienen previa cita. El fin Floreshain, vocera de Interagua. Recuerda que no es necesario que las personas acudan a las agencias. Nuestra aplicación móvil, la app de Interagua, da todas las facilidades no solo para hacer convenios, sino para hacer cualquier tipo de trámite que el usuario necesite hacer. Incluso presentar reclamos. También pueden hacerlo a través de call center o a través de la página web. Mencionó que no se está cobrando intereses y, al contrario, existen descuentos. El usuario puede decidir entre hacer un convenio con el 30% de entrada a tres meses y se le va a dar un 50% de descuento en la tercera cuota. También puede decidir hacer su convenio a seis meses con un 30% de entrada y se le condonará la sexta cuota. O también hacer un convenio a 12 meses para lo cual no habrá descuentos. En octubre, 4.700 usuarios realizaron convenios de pago. Se espera que para este mes la cifra aumente debido a los cortes del servicio, informó Jorge Salazar.